A guardar ¿Quién te va a cantar hoy? ¡Grupo Carunga! ¡Es que va el disco y en el voto no presenta! ¡Grupo Carunga! ¡Grupo Carunga! ¡Grupo Carunga! ¡Grupo Carunga! ¡Calura! ¡Santo inicio! ¡A los peados vendidos al bisqueño del barco! ¡Una patalunga! ¡A los peados vendidos! ¡A los peados vendidos! ¡Cala! ¡Cala!